Y que ya tiene tiempo que no viene a la casa y hoy lo recibimos una vez más como chico de la casa que es como miembro de la familia Buena Noche ¡El Pio RD! ¡Eso! ¿Llegó el? ¡Ay sí! ¡Ey! ¿Cómo? ¿Llegó el Pio? ¡El Pio! 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 Y con el Pio RD vamos a hablar sobre las cosas que le pasan a una persona cuando está quejada de salud ¡Oh! Pio, Buenas noches, ¿cómo te sientes? Pio, porque tú estás poco ¡Ey! Me siento bien, pero siento que tú estás como un tío ¿Quién te va a sentado aquí? ¿Tú necesitas algo más fuerte debajo de ti como costumbre? ¡No! ¿Qué es eso, Coco? Con algo más fuerte debajo de mí ¡Hala, que te aguante! Tú me estás confundiendo con las farándulas Yo no doy farándulas ¡No! ¡Tío, sí! ¡Cómo está un enfermo! Tú sabes, Coco, que yo tenía tiempo que no venía porque estaba enfermo de salud, Coco ¿Qué tú tenías? Yo tenía una neuropatía sistemática del sistema congénito ¿Qué sabes? ¿Qué sabes? Eso es Pituita No pasa que ese es el nombre científico Yo tenía Pituita Ah, pues tienes que comprar cosas buenas Coco, pasé más trabajo que el diablo No me entendiste Debo comprar cosas buenas, ¿no? Cuidado, ay Dios mío Coco quiere meterme en el medio hoy Coco, estaba enfermo Estaba un poquito aquejado de salud Y tú sabes que en este país se pasa demasiada lucha cuando no está enfermo Pero muchas luchas ¿Cuáles son las luchas? Las tres primeras que tiene una persona cuando está enfermo Lo primero es el seguro Que el seguro mío me cubría todo menos lo que yo tenía Oye Cuando yo sacaba ¿Qué seguro tú tienes? Yo tengo seguro animal tan perro como tú Eso es lo mío Lo segundo, pío Lo segundo es el doctor Coco Nadie quiere al médico pero el doctor tampoco Venga a las nueve A las once no ha llegado ¿Por qué? ¿Y qué es lo que pasa con el doctor? Me dice la secretaria Él tengo una cirugía Y digo yo Yo no puedo poner cirugía A un horario diferente a la consulta ¿Por qué no puede? Dicen no ¿Pero por qué esa baila? Que siempre los médicos llegan tarde Porque uno es paciente y tiene que esperar Porque si uno... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Me dice ella en una operación Cruzo para la plaza que hay enfrente Y lo veo con un sándwich Y el mismo doctor Ella pero es una operación a pan abierto Que él está haciendo ¡Ja, ja, ja! Ese abusador Y nadie que cruza Tendrá enfermo Esa es la segunda Coco ¿Y la tercera? Lo tercero es la receta Que tú nunca le entiendes La receta que no le entiendes ¿Cómo así? Yo te pagué dos mil pesos Por una consulta Yo merezco por lo menos Tiny Roman Yo merezco una letra elegible Coco Dos mil pesos por una consulta Mira, tú supuestamente Quieres que yo me sane Y me das una hoja Con una vaina Que yo no sé lo que es Es verdad ¿Por qué es eso? Que los doctores hacen la receta Digo, con el respeto A todos mis médicos, amigos Mira, hay médicos Que tú dices Ese médico no sirve Porque escribe bonito ¡Ja, ja, ja, ja! Cuando el médico Escribe bonito No sirve Coco Mira Yo he ido con receta A, 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 a A la farmacia Y la tipa me dice ¿Cuál grado tú quieres? Y yo como así Y dice ella Porque así es una Y si la vuelto al revés Es otra Y yo dame Dame la dos Dame la dos Por si acaso La del derecho Al revés Pues ya yo no sé Lo que tengo Pero en estos tiempos El que está enfermo Aunque no por el corona Es rechazado en la casa ¿En la casa, Coco? Sí En tu aparte Porque tú sabes que tú Yo llegué a mi casa Y esto es nudado Y la gente me corría Como que yo era el PLD Todo el mundo Me estaba corriendo En la casa Porque yo te lo daba Y yo que no tengo Coronavírus ¿Y el que es del PLD Me dice Todo el mundo Ahora, ahora Ahora Mira Coco Yo me hice la prueba Del coronavirus Cuatro veces A mí nada más me faltó La china Que es por otra parte Nada más me faltó Esa ¿Cómo? Yo entraba A la clínica Y decía Que me duele la garganta Coronavirus La prueba con la nariz Yo entraba Me duele ese brazo Cuidado Coronavirus Un día yo entré Y pregunté por alguien Venga Coronavirus Estoy preguntando por alguien ¿Qué? Cuatro pruebas ¿Y qué es lo que pasa? Pues yo no siento Yo no siento nada Coco ¿Y qué es lo que pasa? Pero lo mejor en tu casa Tienen un síntoma De verbajes Quizás se juntan algo Quizás Yo no sé Si es porque está sin pintar la casa Que en la enfermedad Ya no brincan Pero Y lo que más excepción Y lo que más excepción a uno Y se encanta Es tú gastar como 10 mil pesos En análisis Y salir sin nada No pero es mejor Es mejor Pero por supuesto Estoy agravitao Claro No se podía Tú haber grabado Esa vaina Tú buscando análisis Pero no tengo nadie No tengo nadie Y eso cuarto ¿Quién nos retorna para atrás? Pero si tú estás enfermo Y sales con alguna molestia O sale con algún ¿Estás justificado lo cuarto? Pero tienes entonces Que gastar más dinero Claro Yo fui donde lo estoy Le dije Me topo aquí Me duele Me topo aquí Me duele Me estoy topando aquí Me duele ¿Y qué es lo que tengo? Dice el otro Es el de los rotos que tú tienes Y yo Con razón Con razón No se quiera que me topo Me duele Pío Hay enfermedades Y situaciones Que tienen que ver Con la prevención Claro El hombre Ya yo a mi edad Tengo una prevención Muy especial Porque paso de los 50 Y debo de cuidar mi cuerpo Va a llegar un momento Que tú vas a tener 40 años O más Y te van a chequear La próstata Claro ¿Ese momento Tú lo sientes Como de dolor O será Un momento de felicidad Para ti? Un momento de placer Nadie sabe Pero que Yo fui el otro día Y aunque tú creas que no Coco El doctor me dijo ¿Es posible que hay que chequearte La próstata Porque tiene un dolorcito? O puede ser que sea el colon Pero tranquilo Que hay pruebas sanguíneas Ya para eso Y yo Ninguna prueba sanguínea Yo soy un hombre de tradiciones Gloria No te digas Yo quiero estar seguro De lo que yo tengo Claro Y entonces Me la hice ese lunes Y después necesito Una segunda opinión Ya tú sabes De terminar Le falta vitaminos Le falta el pie aquello Y le falta el otro Yo tengo ese don Yo tengo ese don Pasado con el que está enfermo Desde que yo lo veo en la quinta Yo tengo ese don noco Desde que yo lo veo en la quinta Y digo yo que tiene algo este ¿Por qué? Yo lo estoy diciendo No porque lo veo con un aparato respiratorio Y yo algo raro hay Tiene que haber algo raro Pero mira En el caso Hay gente que está sana Y se ve enfermo Que se ven frondosa Y se ven como Hay gente que tú lo ve y que gole Y cree que está en salud Y es hinchao que tan Así mismo es Claro ¿Para que tú vas como es? Mira hay gente que come Saludable coco Y se mete las tres comidas al día Y tú lo ves y que es frondoso Y tan enfermo Y hay hay tía Que se desayunan Con un pan de esquivarito Y nunca se enferman ¿Está mentir? ¿Eh? ¿Está mentir? ¿Está mentir? Bueno yo lo que sé Yo digo una cosa Esto es el que lleva dieta Como es saludable Como quiera que va a morir Y yo lo dejaba ¿Ese es el cuento de todos los otros? Yo tengo un hijo que así Igual entonces la notificación de ellos Sí esa notificación de ellos Como quiera yo voy a morir Como quiera yo voy a morir Sí Una pregunta Tú tienes hermana ¿Verdad que sí? Pues de gracia ¿Cómo? Bueno no es tu hermana Tengo una hermana Pero ya estamos discutiendo Hermano mi papita en salud Ya estamos hablando de herencia Ya estamos discutiendo Cambié una persiana el otro día Y me dijo Si cualquier baje en la casa Si se divide A mí que dámelo Cuarta parte de la persiana Oye Coco Lo que está ya pensando Pero quizás Eso es que le falta comunicación A ustedes Lo que le falta es cuarto Y quiere ya vender la casa Como tú Son mami viva Y yo no así ¿No? Pero si un pido Mira Déjame terminarte algo Yo entiendo que Cuando existe una familia unida Como una tuya Eso sobrepasa Eso no tiene que ver Si tu papá Y tu mamá La genética Dice que pueden fallecer primero Si fallecieron Tú le regalas la casa a ella Y punto Y me quedo yo en la calle Con un poliocero Y le doy la casa a ella Porque ella agarra y mete un chulo adentro Y después tiene yo que tal Así no Coco Pero tu hermana No tiene una protección espiritual Tranquila ¿Qué edad tiene tu hermana? Mi hermana un poquito Le se inquieta A nivel de pareja Coco ¿Cómo así? Pero si tu tienes un amigo ¿Tú no le recomiendas a tu hermana Si él está enamorado de ella? Si quiero salir de ella Si se la recomiendo Para que le lleve el diablo Coco La hermana me ha dado Un aportazo el percueso Es que te tira ahí ¿Y qué edad ya tiene tu hermana? Creo que son 30 años que tiene ¿Y todavía vive con ustedes? No hemos podido salir de ella No hay que se haga cargo Va a ver que hace una vaina Aquí en el programa Un maratón Va a ver si le conseguimos pareja A ver si aparece un valiente Quizás tú no tienes forma de venderla Y con esa manera No, yo darte pues borrima Si hay que darle pues bolívar Bueno, pero muy bien Es muy factible Y muy favorable Para una familia Tener una señorita En la casa de 30 años Pero de qué oído estamos hablando ¿De qué oído estamos hablando? ¿Tú no metes la mano Por tu propia hermana, pío? Ni en agua tibia Yo no meto la mano Ni en agua tibia Ni en agua tibia Ni en agua tibia Ni en agua tibia Un ser humano Sea hombre o mujer Cuidado si ella que está llamando Cuenta, Coco Que pase de 65 años ¿Cuáles enfermedades No son resistibles No son resistibles para un ser humano así? Para una persona que pase de 65 años Que ya se está bebiendo el depósito Casi mente Ya son horas gratis Contenta y a ver si hay algún doctor Que te llaman No, pero un teléfono plegable Que se abre, Coco Pero tú estás adelante siempre Cógelo ahí, Coco Decía una persona de esa edad ¿Qué es lo que pasaría con ella? Depende, Coco Porque hay personas de 65 años Que con un cambio de clima se van No, no, Coco Hay que cuidarse ya Porque esa enfermedad Tú sabes que después de los 30 Hay una enfermedad Que te está esperando La vuelta de la esquina Coco, yo tenía 27 años nítidos 28 años nítidos 29 años nítidos Cuando llego a los 30 Voy pa Enfermo de una vez ¿Pero por qué? Es como quien dice Tú vas a los 30 Y hay una enfermedad Huelcón a la diabetes Huelcón al colesterol Es como que la vida Te asigna una enfermedad Ya a los 30 Para que tú tengas de ahí Para adelante Que tengas una pastilla de por vida O ahí en el médico ¿Qué tú vas a hacer, papi? Está en el aire Le tiro ahora para atrás Está bien, tígame ¿Qué tengo que hablar contigo? Estoy diciendo lo que escuché Estoy diciendo lo que escuché Tío, mira Mira, el hombre ya Que tiene estabilidad de hogar Como yo A esta edad No inventa Con llamadas calzadas Considerables ¿En ese teléfono? No, yo no tengo un teléfono Que se sepa Pío, tú no puedes pensar Que la ruta de vida tuya Yo puedo manejarla O sea, tú vives una vida No sé si desorganizada Pero no tienes la costumbre De estar con una sola mujer ¿Qué tiempo tú tienes Que no estás con una sola mujer? No, Coco Yo tengo como Que no estoy con una sola mujer Sí La vida entera Coco, es que yo no puedo Comer a robo blanco Todos los días ¿Me agita? No, no, no Tú tienes que entregarle Tu amor Tu corazón A una mujer Que tú entiendas Merezca todo lo tuyo Pero si Jesús Que fue Jesús Sí De dos panes y tres pecados Lo repartió a cinco mil personas Yo no puedo darle Por lo menos cinco mujeres De pecaíto Es una vida Digo, yo como Porque, dime Te vas a cansar Hay un momento Que uno se cansa Pero Y después que tú te cansas Va a querer conocer otra cosa Mira el caso de Ofefo Se cansó Está experimentando otras aguas Él está navegando En otra sala Ya él navega Y ya él vuela No puede navegar Porque si se mete el agua Se hunde Tío, aterrizo con el tema Los síntomas reales De un enfermo ¿Cuáles son? Y si es por año Si es por etapa Tú sabes que los síntomas Lo buscan en los ojos siempre Te alumnas con una linternita ¿Cómo así? Tú no has visto lo doctor Que te abre la pupila Y te abre una linterna ¿Para qué eso? Para ver lo que tú tienes Está un amigo mío Que es tuerto Y nada más tiene un ojo Y cuando lo chequean Dijo el doctor Tú estás medio enfermo Porque nada más tiene uno Entonces nada más Por ahí que se puede chequear Entonces ellos te chequean La pupila Te abren la boca Para verte la garganta Y la carie que tú tienes atrás Y ellos son los primeros Te toman el pulso La vaina aquí en el pecho Entonces es un lío Porque cuando tú vas Con efembol de corazón Tú estás asustado Porque tú lo has quedado De un infarto Entonces desde que te ponen A la practico Y le dicen el doctor Sí, siento una palpitación Estelar Pero eres tú Que te asustaba Como un gato Claro Y desde que dicen Esos números Tú no sabes 120, 180 Y tú ahí mi madre Me queda poco Agarraba Y con una vaina Que te ponen en el pecho Y te encuerran Y de todo Coco A ti Lo más grave Coco Que hay en el médico Es cuando el doctor Te dice Póngase zapatita Y engancha el zapato Y yo una bata Con un rajadito Para atrás Y yo esto no era bueno Esto no era bueno Yo dije Porque si es rajado Para adelante Si es rajado Para adelante Coco Te va a gozar Si es rajado Para adelante Yo me voy a gozar Pero con un rajadito Para atrás Yo me la puse Y yo no es así Que va Yo abierto adelante Es con el rajadito Para atrás Y yo bueno Esto no era bueno Coco Ay pío Pío pero Dime una pasión Que sea positiva Para la persona Que no tenga Realmente Estabilidad Con la salud Hay personas Que cuando no sufren De la garganta Sufren del pecho Cuando no sufren Del pecho Sufren del corazón Cuando no sufren Del corazón Es que tienen artritis Cuando no tienen artritis Es que sufren de la vista Cuando no sufren de la vista Es que les duele la cabeza A esas personas Que siempre viven Con una dolama Como se dice Parte atrás ¿Qué tú les recomiendas? Lo que les recomienda A todo el dominicano A todo el mundo Tú el que tiene A todo el dominicano Siempre les recomienda Lo mismo ¿Qué? Date un trago de romo Que te lo quita Coco Yo tenía gripe Eso es romo Que te hace falta Me dolió la cabeza Eso es romo Que hace falta Digo yo Pero si es romo Que quita tantas cosas Pues yo nunca he visto En la farmacia Una pastilla que diga Winazol añejo Porque siempre está tan bueno Como todo el mundo dice Porque yo nunca he visto Digo jalar Neñejo Una beso Coco Pero todo el mundo Todo el dominicano Yo les recomiendo eso Que se dé Eso es romo Todo el mundo Eso es romo Qué tal parte es romo ¡Lasas y caballeros del Pío, guerreros! ¡Fuímonos!